Con este negocio te garantizo 100% que vas a ganar dinero, porque es uno de los servicios más solicitados en todo el mundo. Por ser un servicio de primera necesidad, cuenta con todo tipo de clientes y se gana dinero las 24 horas y todos los días. Es una manera de entrar en el mundo empresarial siendo intermediario comercial, en servicios invirtiendo muy poco dinero. Pero tú me preguntarás, yo no sé nada de reparaciones. Tranquilo amigo mío, tú solo vas a conseguir a los clientes y armar el negocio. Las reparaciones lo van a hacer personas que tú vas a contratar como autónomos profesionales en cada servicio que vas a ofrecer. Pero eso te lo voy a explicar paso a paso en este video. No te olvides suscribirte, porque esa acción tan especial para mí me motiva a seguir subiendo negocios cada semana. Suscríbete y dale like y verás cómo vas a emprender rápidamente después que veas los videos de este canal. Soy Willy Caldera y es hora de ganar dinero. Este negocio se llama Servicio de reparaciones para el hogar y empresas. Una empresa de servicios es la caja de soluciones de cada persona o empresa que necesite una solución doméstica tanto para embellecer o por urgencia, porque ofrecen reparaciones rápidas de cualquier fallo en casas o locales comerciales. Los servicios más solicitados son cerrajeros, fontaneros, electricistas, reparaciones de electrodomésticos, desatascos, calefacción, reparación de aire acondicionados, albañilería y pintura, reparación de ordenadores, persianistas y antenistas. Son reparaciones que en la mayoría no pueden esperar ni una hora para que llegue el técnico. Y por eso tenemos que estar preparados para solucionar las exigencias de los clientes. Y aquí te voy a enseñar a tener éxito con este negocio sin ser un experto. Primero que todo, quiero decirte que en este negocio tenemos dos tipos de clientes. Clientes del hogar y clientes corporativos. Los clientes del hogar son aquellos que nos contactan por una avería de su hogar urgente o programada. Y la mayoría de clientes no te exigen factura. Así que puedes trabajar cómodamente sin el protocolo empresarial ni legal. Pero yo solo recomiendo trabajar de esa manera es para comenzar, pero no por mucho tiempo. Clientes corporativos. Ya es cuando quieres llevar tu negocio a un nivel profesional y ganar mucho dinero. En ese caso, es obligatorio constituir una empresa. Porque los clientes corporativos solo contactan a otras empresas que les aporte garantía y facturas. Si no tienes una empresa registrada, solo podrás trabajar con los clientes del hogar. Que igual le vas a ganar un buen dinero. Pero el éxito está en poder trabajar con los dos clientes. Esto te lo digo con experiencia. Las empresas contratan todos los días servicios de reparaciones. Y es un ingreso sumamente alto. Ok, ahora es hora de sentarte y organizar tus ideas. Y saber qué servicio vas a prestar. Si son los que te comenté, que son de alta demanda o te vas a especializar en uno. Después que ya sepas qué servicio vas a ofrecer, vamos a comenzar con una página web. Que es la presentación de todo negocio. Recuerda que vas a trabajar online. Tu web tienes que ponerla atractiva con toda la información de tus servicios. Con unas buenas imágenes y un texto con toda la información. Incluyendo horas de trabajo, ofertas, categorías, logo de tu empresa, colores que te identifiquen. Lo mismo es para las redes sociales. Semanal subir una historia de publicaciones, de reparaciones y todo lo que tenga que ver con tu negocio. Recuerden que la página web tiene que tener una pasarela de pago. Para que los clientes te paguen por la web. Eso lo solicitas en el banco. Ok, tú te preguntarás, ¿cómo voy a ofrecer un servicio si no sé nada de esto? Primero que todo, cada servicio que vayas a ofrecer, tienes que investigarlo. Y para eso tenemos a un gran aliado, que es YouTube. Aquí tenemos una escuela totalmente gratis. No puedes tener un negocio sin tener ninguna idea de qué vas a vender. Luego, pones un anuncio en las webs de venta de tu país. Que solicitas profesionales autónomos que trabajen por su cuenta, legalmente, de cada servicio que vas a ofrecer. ¿Qué es un autónomo? Persona que trabaja por su cuenta, que no es asalariado de una determinada empresa, pero con autorización legal, para trabajar sin estar atados a una empresa. Es un beneficio para ti, porque no tienes que estar contratando a nadie. Pero sí tienes que pedirle a los autónomos su documentación para verificar que es un autónomo legal o una empresa. Y le hacen un contrato de responsabilidad de servicios. Esto es por cualquier irregularidad que pase en un servicio. Ustedes tienen que tener todo por escrito, que también puede ser firmado digitalmente sin ningún problema. Y de esta manera, no tendrás ningún problema legal con empleados. Ok, cuando te empiecen a contactar, le explicas que es una web de servicios, que está comenzando con un gran alcance publicitario en la ciudad. Y estás buscando profesionales que estén disponibles para trabajar, con clientes garantizados cada día, con excelentes ganancias dependiendo de su desempeño profesional. Hago un pequeño paréntesis aquí para explicarles cómo van a ganar los técnicos y nunca le falten personal en tu empresa. Esta es la maravillosa forma para que tengas varios trabajadores autónomos en tu empresa. La propuesta que le hagas para que sea atractiva, tienes que darles un beneficio que se sientan parte de la empresa como inversores. Darle el valor que cada autónomo se merece para que presten un servicio 5 estrellas. Eso quiere decir que por cada trabajo que ellos realicen, van a ganar de un 50, 60 o hasta un 70% del monto de cada reparación, dependiendo de su alto valor profesional y rapidez. Además, le vas a dar el beneficio de que ellos pondrán el precio de cada trabajo. ¿Quién más que ellos que conocen el mercado para poder poner los precios indicados? Claro, con la notificación de que nuestra empresa se hace conocer mediante el trabajo de marketing que damos un servicio profesional con garantía y en buen precio. Esto es más que todo para que no se excedan con los precios. También es importante destacar que el pago se hace a tu cuenta bancaria, el de tu empresa, por la pasarela de pago que te dio tu banco para tu web. Bien, así ellos sienten que forman parte de la empresa porque tienen una gran participación. Ya con esto tenemos un conocimiento de cómo vamos a trabajar con los técnicos. Ahora, ¿cómo vamos a conseguir a los clientes del hogar y a los clientes empresariales? Ok, como este es un servicio de primera necesidad, es mucho más fácil conseguir clientes. Clientes del hogar. Es sumamente efectivo las publicidades tipo flyer en los edificios y buzones de la ciudad porque le estás llevando la solución de una reparación rápida en buen precio y a la puerta de su casa. Y todos tenemos siempre algo que reparar en casa. Y la otra que es obligatoria en cualquier negocio es el marketing digital. Full trabajo en redes sociales, posicionar tu página web en Google y todo lo que se te ocurra es válido. ¿Cómo conseguir clientes empresariales? Primero, busca por internet los correos de todas las empresas que puedas en tu ciudad. Y haces una excelente propuesta empresarial atractiva del servicio que quieres ofrecer. Con ofertas que digan algo como que en el primer contrato tienen un descuento. Y también llevar propuestas puerta a puerta por empresas. Con total seguridad conseguirás contrato. Como te digo, es un servicio de primera necesidad. Y si una empresa nueva, con un nuevo formato y ofreciendo ofertas en el primer contrato, te lo aseguro que te van a contratar a ti. Sistema de trabajo. Un cliente te contacta por un servicio. Por ejemplo, fontanería. Te explica lo que necesita. Tú le preguntas disponibilidad de horario. Para que un técnico pueda pasar para evaluar el daño y darle un presupuesto. El cliente te puede decir mañana a las 9 de la mañana. Ustedes ya tienen un portafolio de técnicos y pueden hacer un grupo de Telegram o WhatsApp para mantenerlos informados. De cuando salga un servicio y de cualquier novedad. Por el grupo, ustedes mandan la cita de mañana a las 9 de la mañana para un fontanero. Cuando uno de ellos te confirma, le mandas por privado el tipo de trabajo que quiere hacer el cliente. Teléfono, dirección y hora. Cuando llegue la hora de la cita, el técnico te tiene que informar cuando vaya en camino. Y cuando llegue a la cita. Y tú, como empresa, tienes que contactar con el cliente de la manera que te venga bien. E informarle que ya el técnico va en camino. El técnico le hace el presupuesto. Y si el cliente acepta, el técnico te manda un pequeño informe de lo que se va a hacer y el precio del trabajo. Que ya en el monto tiene que estar incluidos los materiales y el IVA. Al terminar, el cliente paga por tu web. Y ustedes le pagan al técnico su porcentaje acordado y en los días acordados de pago. Al finalizar, se vuelven a comunicar con el cliente por correo electrónico o mensaje. Que califique su experiencia con el técnico. Ok, esta es una idea de cómo puedes trabajar con esta maravillosa manera de ganar dinero. Que puede alcanzar ganancias increíbles. Recuerda que tú puedes mejorarlas de mil maneras. No olvides suscribirte. Y verás que vas a emprender con éxito rápidamente viendo los videos de este canal. Soy Willy Caldera y es hora de ganar dinero.